Torres, vives, vamos Hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego, un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando, y tu pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juego tuyo, un poquito tuyo No le des mas vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando, y tu pensando en otra cosa Y no me ves Eso ha escrito la historia, de amor mas bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre mas rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tu sepas porque esta vida es la mas bonita Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo Tú un poquito mía, un poquito A mi me estaba mirando ¿Cómo me estabas mirando a la mía? ¿En serio? Estoy ahí Sigue Ok Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato esta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos en buena etapa y en chancheta Que sea fin que algún día le muestre Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea fin que algún día le muestre Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi fin que tú le muestre Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, 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 oh Dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja pretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo W W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero bailar Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Un dinero 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 por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Mendo un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fue yo le cuido perdón Y mi arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Estoy sintiendo por ti Esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Que lo que tengo es una nota Que hace que me leve Oh 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 Que me dure la forever Hey Jackie Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza, tome la cura para caer en tu sobredosis Rápido, marqué el psiquitiquitar y ya quita pa' ti Oh si Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo también te muda una Ay Dios Brando medre de esa luna El gato lo ve yo, un público aquí tan cerquita tan espectacular. ¡Qué momento! La cenicienta del amor está encantada, era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así, se fue esclareciendo así, me fui diluyendo así, y más nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos engolgamos en marzo, compromiso en serio, el matrimonio en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero, como si hubiera sido ayer. No pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor. No sigue intacta, no sigue intacta, no sigue intacta mi locura por su amor. Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje, cuando la vida me tiene los encantados. No necesito vencer la capa de ozono, ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así, se fue esclareciendo así, me fui diluyendo así, y más nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos engolgamos en marzo, el compromiso en serio, el matrimonio en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero, como si hubiera sido ayer. No pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor. Mi locura por su amor, mi locura por su amor, mi locura por su amor. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos engolgamos en marzo, el compromiso en serio, el matrimonio en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primer, en la favorita, la mujer más buena, la que más me gusta de todas las nenas. Es la mamacita, se me agua la boca, se me agua la boca, que no más la miro, y todo me provoca. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta mi locura por su amor. Mi locura por su amor, mi locura por su amor, mi locura por su amor. Mi locura por su amor, mi locura por su amor. Mi locura por su amor, mi locura por su amor. Gracias. Muchas gracias, muy muy especial. Muchas gracias. El director quedó feliz. Hey, que estuvieron estupendo. Que se viene espectacular. Ya no habrá tiempo para tristes despedidas. Hola, Marc. ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien. ¿Y la familia? Todo bien. A ver, a ver, a ver. Buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Helor! ¡Helor! Oye. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me salió el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá marían corregados sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar. Ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adoré tu vida. No habrá más tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. Como voy a yoga ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar. Cuando nos volvamos a encontrar. Ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore de tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. Cuando nos volvamos a encontrar. Eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cuando nos volvamos a encontrar. Cuando nos volvamos a encontrar. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar. Ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore de tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. ¡Adiós! 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 Regresar a mi pueblo por el camino viento y recoger mis manos para empezar de nuevo y empezar de nuevo. Regresar a mi pueblo por el camino viento y recoger mis manos para empezar de nuevo. Regresar a mi espada para no perder tu amor, puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos. Puedo boxear en las olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos dulce amor. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Y es que por tu amor, que venga conmigo, morirme en tus brazos dulce amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se piense que algún día le muestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se piense que algún día le muestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se me pique tú le muestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona